Otro de los sucesos que hoy les tenemos tiene como protagonista nuevamente a la ley del sí es sí. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos visto cómo se reducían condenas precisamente en las Islas Baleares a cuenta del famoso sí es sí. Se lo contábamos al inicio del programa. El Tribunal Supremo ha anulado una rebaja de pena por esta ley del Ministerio de Igualdad, de su máxima responsable, que yo todavía no entiendo cómo no se mete debajo de la cama y no vuelve a salir por el resto de su vida. Pues ha sido un hombre condenado por irrumpir en el piso de su expareja de noche, amenazarla, violarla. Esto ocurrió en Palma en 2007. Pero es que después tenemos otros casos, otra rebaja de pena. Un hombre condenado en 2006 por una violación a una menor también en Baleares. La pena había pasado de 13 años y medio a 11 años. El hombre fue condenado por una violación por parte de varios sujetos valiéndose de violencia y de intimidación. Se lo decía al inicio del programa. Estamos hablando de una menor de 14 años. Otra manada que además les recuerdo que si no fuera porque es trágico sería cómico. La famosa ley del sí es sí aparece con la celebérrima manada de Pamplona y ahora resulta que hay un buen número de casos de manadas que están viendo rebajar la pena. Vamos a tomar contacto en breves minutos con Kiko Mestres, el redactor del diario de Mallorca y naturalmente nos va a dar cumplida cuenta de esta noticia que tiene como epicentro las Islas Baleares. Jesús Ángel, no nos vamos a cansar de denunciar esta ley que es de un caso ya criminal. Bueno, esta ley que es la ley de la manada, esta sí que es la ley de la manada que beneficia a la manada. Es una auténtica aberración jurídica, es una ley que por un lado directamente a los violadores residentes, a los monstruos sexuales, pues les rebaja las penas. Sin embargo, luego, por otro, con pequeños delitos que tengan relación, se las aumentan de forma desproporcionada. Haciendo que prácticamente dar un beso a una persona sea equiparable a una agresión sexual. De hecho, por ejemplo, Rubiales estaba denunciado por una agresión sexual, ojo, que es una auténtica aberración. Este ejemplo que has puesto, que además está de plena actualidad, creo que sirve para que nuestros telespectadores puedan comparar con independencia de lo que nos parezca el personaje Rubiales, como hemos dicho en muchas ocasiones. Pero, ¿cómo es posible que hechos como los que estoy relatando en estos momentos puedan ser comparables a ese estúpido pico que vimos entre Jenny Hermoso y el despreciable Rubiales, grosero Rubiales, que hace mucho tiempo que tendría que haber estado... Aunque el juez ha dicho, ojo, el juez del caso Rubiales ya ha dicho que no hay abuso sexual. Bueno, la que nos faltaba, Jesús Ángel. Es que es como, pero vemos como por un lado es una ley que desprotege al acusado, porque tiene que demostrar su inocencia. O sea, el principio de inocencia desaparece. Por un lado, imaginemos que hay una denuncia de cualquier persona y tú tienes que demostrar que eres inocente. Pero, por otro lado, tiene unos beneficios muy grandes para aquellos que son animales sexuales, caníbales sexuales. En ese sentido, pues vemos que es una ley que jurídicamente no tendría que haberse nunca aprobado. Se le dijo en el Consejo del Ministro, había jueces, había tres jueces, estaba Marlaska, estaba York, estaba Campos, que sabían perfectamente que esta ley era una aberración. El Consejo de Estado dijo que la ley era una aberración y aún así el señor Sánchez junto a la señora Montero aprobaron esta ley que ha sido el mayor ataque a la dignidad de las mujeres y sobre todo a la dignidad de las víctimas de esas agresiones sexuales. La gente que dice que viene a defender a las mujeres y lo único que han hecho son leyes para perjudicarlas, leyes que las ponen en peligro, leyes que las vuelven a violar una vez después de violadas porque muchos de esos violadores salen a la calle por las rebajas que no han hecho y, en definitiva, es una prostitución del Estado de Derecho que están haciendo esta gente con la única intención de beneficiar a los delincuentes, a los agresores sexuales. Es que no tiene otra intención, no tiene ninguna intención coger y los delitos menores equipararlos prácticamente con los delitos graves. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Cuando hablaban que la otra ley de la manada, la otra ley que era la ley del Código Penal que lo hizo Bellot a finales del siglo, en el año 96, me parece que fue, digamos, una joya jurídica con todos sus problemas al lado de esta catetada que ha aprobado Sánchez y la ministra del Ramo, la señora Irene Montero, que es un auténtico, debo repetir, es un auténtico engendro jurídico que solo está trayendo más problemas, más inseguridad a la gente y que, de hecho, ya ha habido personas que se han beneficiado por la ley, que han salido a la calle, ya han violado. Habría que pedir responsabilidades judíricas a ese tipo de personas. Sobre todo y además porque es que fueron advertidos del biministro. Nos hablaba Jesús Ángel Rojo, lejano ya, 1996, pero advertida fue la ministra y naturalmente advertida fue el presidente del gobierno. Bueno, lo que yo no puedo comprender es como dándonos cuenta de cómo se están sucediendo continuamente estos sucesos. Se van a ir de rositas. Puede ser que la señora Montero se quede en su casa, de donde no tendría que haber salido nunca, pero no hay responsabilidades sobre esta circunstancia. No habría responsabilidades, pero lógicamente tendría que haber responsabilidades, por lo menos políticas, pero ya hemos visto que desgraciadamente van a mantenerse si no pasa algo en el gobierno. Por lo tanto, ni siquiera van a tener responsabilidades políticas. Irene Montero también. Esto es una pregunta más del mundo al rojo. Yo creo que la pregunta hay que hacérsela a la sociedad. O sea, después de aprobar, oye, a todas las mujeres, después de aprobar una ley que beneficia a los agresores sexuales, que pone en peligro la salud sexual de las mujeres, la seguridad de las mujeres, la vida de las mujeres, votas a quien hace todo eso, pues tienes un problema de concepción de lo que está pasando en este país.